La ex-reina de belleza Daniela Álvarez Luego de su recuperación Aceptó una entrevista En la que reveló Cómo recibió la noticia Para la amputación de su pie izquierdo La modelo Quien se ha mostrado muy serena Pese a todo lo que ha pasado Dijo que sentía que ese era su destino El plan que Dios le tenía Pero no se imaginaba su vida sin un pie Debido a que su mayor gusto Es el baile Y yo no veía mi vida sin mi pie No lo veía porque yo soy una persona Que le gusta bailar champeta Que le gusta bailar bachata Que le gusta patinar, nadar Soy deportista Toda mi vida lo he sido Y pues yo no consideraba mi vida sin mi pie Y ahí entré a llorar y a llorar Pero te cuento que esto fue una llorada Y yo misma dije No, es mi vida Es mi vida entera O es un pedacito de mí que se va a ir También comentó en la entrevista Que trató de salvar su pie Pero los médicos al ver que su problema estaba avanzando Tomaron la decisión de amputárselo Las ganas que tiene de volver a su vida normal son muchas Pues dijo querer que el tiempo pase rápido Para empezar su proceso de adaptación a una prótesis Yo venía desde hace un mes Tratando de salvar mi pie Después de que me dio la isquemia Que fue el segundo día a mi tercera operación El pie de entrada ya tenía necrosis en los dedos de arriba Pero resulta que cada día se veía Era peor y peor La necrosis empezó a subir Empezó a subir Sí, mira Estoy súper ilusionada con lo siguiente Primero en mi recuperación Ahora viene mi recuperación Y tengo tantas ganas Tengo tantas ganas de volver a mi vida normal De volver a caminar Que quiero, mejor dicho Que estos próximos meses Mejor dicho, vuelen Para yo poder tener mi prótesis ya en mi muñón Además, la presentadora con su voz entrecortada Recordó el amor y apoyo que siente por parte de sus seguidores Pues dice sentirse bien acompañada para afrontar su realidad El amor de todas esas personas que no conozco Y que me admiran Y hasta me dan ganas de llorar y todo Porque de verdad es que no tengo palabras para responderles uno por uno Pero desde aquí les mando a todos tanto, tanto, tanto agradecimiento Mis lágrimas son de felicidad Cabe recordar que Daniela por su belleza y forma de ser Se ha ganado el corazón de muchas personas La también empresaria En medio de la entrevista con el reconocido medio Recordó que siempre quiso ser un ejemplo de superación Por lo que considera que esta sea una oportunidad para poder lograrlo Y luego de escuchar esta entrevista ¿Qué opinas? Déjanos tus opiniones Y recuerda de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!